El alcalde de Coyhaique, Alejandro Guala, entregó un balance sobre las ayudas sociales que ha entregado el municipio desde abril a la fecha, haciendo hincapié en que están concentrados en la gestión de recursos para la planificación que ya se encuentra en marcha que abordará dos ejes centrales. A través del apoyo del 6% del FNDR del gobierno regional, se logró llegar a más de 2.700 familias, incorporando a trabajadores de ferias libres, del turismo, del sector gastronómico, artesanos y manualistas. Lo primero es agradecerle al Consejo Regional de Aysén, a la Intendenta, haber destinado recursos para la ayuda social. Fueron siete proyectos los que tuvimos que nosotros poder elaborar para poder postular estos proyectos y hoy día efectivamente estamos culminando con la entrega de estas ayudas en alimento. Son alrededor o cerca de los 200 millones de pesos que nos permitieron llegar a muchas familias de la comuna de Coyhaique y nos tiene bastante satisfecho este trabajo. Quiero agradecerle a los funcionarios municipales que han dedicado un tiempo muy valioso en poder colaborar en la entrega directa a los vecinos. Ha sido un trabajo arduo donde hemos tenido un despliegue de más de 40 funcionarios todos los días desde el inicio de esta pandemia. Esta ha sido una ayuda no menor en la cual consta de una caja de alimentos, alimentos naturalmente perecibles y no perecibles y a la vez también incluye un kit sanitario valorizado todo alrededor de 80.000 pesos. Esto igual a la vez nos ha permitido llegar, insisto, a 2.700 familias, incluyendo también las familias del sector rural y las urbanas. Y naturalmente nosotros tenemos una planificación durante la cuarentena y post cuarentena. Entendemos que vamos a tener dos líneas principales y según cómo se vaya comportando el coronavirus en nuestra región vamos a ir entregándola en uno que tiene que ver con un pie puesto en la asistencia social y lo otro lo que tiene que ver con la reactivación de la economía. Es así que el jefe comunal Coyhaique Alejandro Guala contabilizó a lo largo de esta pandemia un total de 14.500 ayudas sociales repartidas entre canastas de alimentos, estos vales de gas para calefacción, contratación de los gremios de furgones escolares, entregas de forraje en sectores rurales y ayudan a alimentación para personas que están en cuarentena esto en coordinación con el Servicio de Salud Aysén. En este sentido es que comprendiendo que el escenario socioeconómico se encuentra alicaído y requiere acciones urgentes, el alcalde Guala llamó a las autoridades a seguir trabajando con sentido de urgencia en esta materia. Nos preocupa hoy día, ¿cómo seguimos? Porque la proyección o un poco los índices o la idea que teníamos era que ya en esta fecha íbamos a estar como más en términos de funcionamiento de manera más normal en consecuencia que no ha sido así, por lo tanto nos preocupa cómo seguimos de aquí a lo que se viene estamos en una cuarentena que nos tiene a todos muy preocupados, muy complicados así es que dentro de esa preocupación estamos como municipios viendo cómo canalizamos más recursos para ir en ayuda de nuestra gente, pero también le dejo planteada la inquietud a la intendenta, al Consejo Regional de Aysén, cómo podemos seguir con ellos también apalancando recursos para ir en ayuda de nuestra gente. Con la sentida necesidad de generar una reactivación económica y apoyo en materia social es que la Municipalidad de Coyay, que según indicó el alcalde Alejandro Guala, se presentó al Consejo Municipal la planificación para los próximos meses información que también fue socializada con dirigentes sociales y que ahora se encuentra en el proceso de revisión final de su parte para la pronta ejecución comunal. ¡Gracias!